Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar lista. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. En representación del Secretario Técnico del Comité, señor Juan Biceño Pomal, señor Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, Comandante PNP, Néstor Pitar Herrera. Presente. Comisario de Lima Sur de Turismo, Jorge Alberto Chapiana Payano. Presente. En representación del Comisario de San Antonio, Comandante Óscar Emilio Guillén Cardona, el Capitán Leopoldo Niño de Guzmán. Presente. Comisario de la Comisaría de Familia Mayor PNP, Shirley Asto Vargas. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Javier Erken Bosman. Juez de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, doctora Dela Juárez Guzmán. Presente. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carreras Arabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerena Segarra. Presente. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero un reglamentario damos por instalada esta sesión del día de hoy. Y antes de entrar en materia, quería pedir un aplauso para el señor Carlos Yerena, que hoy día es su cumpleaños también. Hoy estamos celebrando nuestra reunión número 96, desde que iniciamos nuestro trabajo con este tipo de reuniones del Comité de Seguridad Ciudadana. Resalto esto porque definitivamente estar cerca de la centena, alrededor de la centena, es un gran trabajo y es una manifestación clara de que hay un compromiso de trabajo y de poder hacer que las cosas mejoren. Bueno, ayer en la sesión de consejo escuchaba un comentario un poco ligero, una apreciación absolutamente subjetiva, que decía que había un regidor que decía que había recibido muchos mensajes negativos con relación al tema de seguridad. Entonces yo le dije que a mí me gusta hablar con cifras y cuando uno habla con cifras las cosas son medibles, corregibles, manejables. Entonces, le mostramos algunas cifras a este señor regidor y al resto del consejo. Invitamos también al regidor para que pueda venir el día de hoy. Bueno, lamento mucho que no esté presente y yo abrí también la convocatoria a todos los regidores. Lamentablemente no tenemos a nadie de los invitados presentes. Pero lo que quiero sí llamar la atención es que hay que tener mucho cuidado con relación a los temas de expresiones. Sé que este consejo de seguridad es muy serio y muy responsable y que maneja las cifras que nosotros tenemos. Pero hay gente que no lo hace o que tiene el ánimo de destruir lo que se está trabajando acá. Y la verdad que cuando nosotros todos los viernes le dedicamos la responsabilidad a estar acá y cuando por ahí el alcalde no puede estar, esto sigue funcionando porque tiene una institucionalidad. Esto nos ha permitido lograr concretamente tener resultados. Quiero compartir o recordar con los vecinos que nos están siguiendo, sobre todo porque estas son cifras que nosotros manejamos, cuáles son estas cifras de seguridad ciudadana. Por ejemplo, en el año 2011, cuando recibimos la gestión, teníamos 325 efectivos. En el año 2012, al cierre del 2012, teníamos 653 efectivos de serenazgo en las calles, patrullando las calles. En el año 2011, teníamos 43 cámaras de seguridad que recibimos operativas de la gestión anterior. Hoy ya tenemos 105 cámaras, como todos nosotros sabemos, operativas, más las 18 del Metropolitano, que nunca las consideramos en este cómputo porque son cámaras que podemos, como dije ya en más de una oportunidad, ver desde nuestra central de alerta, saber lo que está pasando, pero no podemos nosotros manejar, es decir, poderles dar el giro de 360 grados y poder captar las imágenes que nosotros queremos, porque son cámaras fijas. Pero sin esas 18 cámaras, tenemos 105 cámaras operativas y seguimos caminando y vamos a tener más cámaras al final de este año. Recibimos 60 vehículos al año 2011. Hoy, con todos los vehículos que tenemos operativos, tenemos 160 vehículos operativos en el distrito. Ahora, ¿alguien por ahí también ha deslizado la posibilidad de que hay algún desinterés en cuanto al uso de las motocicletas de la gestión anterior? No hay ningún desinterés. Esas motocicletas están operativas, se están usando. ¿Ha habido algún momento en que se les ha hecho algún mantenimiento? Sí, correcto. Personalmente, yo recibí la información, he ido a base de Luna, he hablado con los encargados y esas motocicletas están en el servicio y están siendo utilizadas para las finalidades que nosotros requerimos. Pero estos aumentos de recursos sin un trabajo en equipo no sirven. ¿Para qué tenemos recursos si no hay un trabajo verdadero en equipo? Que es lo que hacemos nosotros aquí. Y entonces, por eso se ha creado algo que es muy valioso y que vamos a ver dentro de un momento que son las estadísticas integradas. Que es, como todos sabemos, el poder compartir información con las comisarías del distrito para simple y llanamente poder mejorar nuestras estrategias, poder mejorar nuestro mapa del delito y además poder saber dónde están los puntos calientes del distrito y cómo los tenemos que atacar. Tenemos una serie de estadísticas más de cómo, con relación a algunos de los problemas que pueden existir, se ha ido bajando el índice de delincuencia. Entonces, esto también creo que es importante poderlo manejar. Hemos realizado en adición 900 operativos conjuntos entre la Policía Nacional del Perú y el Serenazbo. Eso creo que nunca en la historia de Miraflores se ha hecho a ese nivel. Y con relación al tema de la percepción de la seguridad, lo hemos dicho también, el 81.6% de los vecinos evalúan favorablemente nuestro trabajo. Hay sí un porcentaje que todavía hay que ajustar, sin duda, pero el 81.6% es un porcentaje muy respetable. Y eso es producto del trabajo del Comité de Seguridad y de la efectividad que hay en las calles y la efectividad que hay en las calles de manera conjunta. Porque también veíamos al momento de haber analizado la encuesta de Ciudad Nuestra que también la policía en Miraflores está muy bien vista. Si no es la mejor, es una de las mejores policías reconocidas a nivel de Lima Metropolitana y por ende también a nivel nacional. Nosotros también hemos hecho algo que es muy favorable para el distrito, cual es que hemos comprado 350 radios sistema Tetra. Y ahí, este sistema, según lo que hemos podido recibir de los técnicos, es un sistema muy bueno, un sistema operativo que no se cae ante las situaciones de siniestro, como puede ser un terremoto o cosas por el estilo, donde las líneas convencionales colapsan muy rápidamente por la saturación que hay y por el uso de las frecuencias. Este sistema tiene una preservación importante para poder seguirnos comunicando. Y lo más importante de todo, de este sistema Tetra, o de estas radios que nosotros hemos adquirido, es que las hemos podido compartir. Hay radios en la Comisaría Central, hay radios en la Comisaría de San Antonio, hay radios también, entiendo, asignadas a la Policía de Turismo, hay algunas o una, por lo menos dos, asignadas a los bomberos, y así. Entonces, con esto tenemos una comunicación que nos puede servir en la frecuencia individual donde se tiene la comunicación o también de manera grupal. Esa es una de las ventajas que tiene este sistema. Podríamos nosotros, frente a una situación de emergencia, poder establecer una comunicación global. Esto es un adelanto a lo que en algún momento se nos pidió por parte del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior, con muy buena voluntad, ha señalado cuáles eran los patrones y las características de la comunicación que se tiene que tener en los gobiernos locales. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo y eso es lo que nos permite también tener una comunicación con otros serenazgos que tiene el sistema Tetra. Entonces, esta tecnología se pone al servicio de los vecinos miraflorinos y de la ciudad en general, porque cuando nosotros hacemos lo que se denomina municipios sin fronteras, tenemos la posibilidad de sumar refuerzos de los que conforman esta red de municipios sin fronteras. Con lo cual, podríamos hacer una suerte de resumen con relación a estas dos herramientas de gestión que son las cámaras o las videocámaras y los radios de comunicación. ¿Qué cosas positivas podemos decir de esto más allá de lo que ya se dijo? Podemos decir que, por ejemplo, tenemos aproximadamente 11 videocámaras por kilómetro cuadrado y casi cercanamente a las 37, 38 radios por kilómetro cuadrado. Cuando yo veía el otro día el mapa georreferenciado de cómo se van moviendo las unidades y los serenos que están haciendo sus tácticos con los radios de comunicación un sistema tetra, la verdad que se veía como una mancha y los invito a poder ir a la central de alerta Miraflores para ver eso es como una mancha en todo el distrito. O sea, está tan copado que es como una mancha es decir, tenemos comunicación importante a lo largo y ancho del distrito. ¿Podríamos presentarlo ahorita acá? No, ahora no. Ah, no. ¿Podríamos presentarlo de repente para no tener que desplazarnos en algún otro momento? ¿No? Eso es un tema de tecnología. ¿La próxima semana? Perfecto. Nos confirma el señor Castillo que la próxima semana para no tener que desplazarnos se puede traer acá y ver cómo funciona y me gustaría que técnicamente el señor Castillo pueda hacer también una explicación de las bondades del sistema Tetra. Mucho se habla si es Tetra, Tetra 2 o qué sé yo pero quiero también dejar claro y establecido que según hemos podido nosotros analizar el sistema Tetra 2 es un sistema que no se va a poder implementar en el país. Es una plataforma el Tetra 2 que se planificó desde el año 2007 y según se tenía entendido para el 2012 cinco años después Tetra 2 iba a ser lo máximo un sistema que inclusive iba a llevar imágenes cargaba la plataforma imágenes. Bueno, eso se ha visto técnicamente en la propia convención de Tetra que es inviable por el costo y por el número de repetidoras que se tendrían que tener pero lo que es el sistema Tetra en general ese sí es un sistema probado operativo que está vigente en el país y que nos va a traer estos resultados que nosotros estamos ya vislumbrando y gozando de ellos porque hay que decirlo así más allá de situaciones que se pueden dar y hay que ser también sinceros hay delincuencia todavía en las calles sí pero cada vez vamos reduciendo esa delincuencia y va mejorando la situación entonces ¿por qué es esto? porque hay trabajo porque hay recursos porque hay compromiso porque hay conjunción con todos los elementos que hacemos la seguridad ciudadana por eso es que tenemos estos resultados que podemos nosotros mostrar y decir las cosas están orientadas a muy buen puerto por ejemplo ahora mientras que he estado terminando de dar algunas indicaciones tenemos cuero un pleno lo cual es muy favorable y eso muestra el compromiso de todos los actores y todos los agentes de este comité de seguridad ciudadana y para mí eso es muy valioso porque cuando está todo el equipo completo la moral es más grande cuando falta alguien cuando vemos que de repente no sé puede haber alguna razón todas son simples razones justificadas pero siempre puede generarse una preocupación en el equipo y lo que quiere este equipo es trabajar y no tener preocupaciones en la cabeza entonces en ese sentido les agradezco otra vez más el compromiso que están teniendo para con la ciudad y a seguir todos nosotros trabajando para tener cada vez mejores resultados también aunque esto no es un tema de seguridad directamente todos ustedes tienen en sus espacios una copia de la revista que es una suerte de resumen de lo que se ha hecho durante el año y hay un montón de cosas que se han realizado no solamente temas de pistas de mejoras en los parques tótems la compra de la unidad de bomberos que también es parte de un tema de seguridad ciudadana sino también van a encontrar ustedes al interior de la revista temas relacionados con un aspecto que es muy importante con el aspecto humano para quienes trabajamos nosotros trabajamos para los seres humanos y eso es de vital importancia aquí en la municipalidad de Miraflores siempre hemos dicho que nosotros tenemos dos rostros el rostro urbano y el rostro humano y esos dos rostros se tienen que conjugar correctamente para que todos nosotros tengamos una mejor calidad de vida hoy que se celebra el aniversario de Lima creo que si preguntásemos a los limeños qué cosa es lo que se busca lo que se busca en nuestras calles es infraestructura seguridad y fundamentalmente calidad de vida y eso es lo que también construimos nosotros desde el comité de seguridad ciudadana bien dicho esto que sirve como una suerte de introducción a lo que viene ahora quería simplemente aprovechar también para escuchar alguna opinión o algún comentario o algo que se quiera mencionar si les parece pertinente abro libremente alguna ronda de intervenciones de ser el caso le damos el uso de la palabra al comandante Augusto gracias señor alcalde buenos días integrante del comité solamente para informar señor alcalde que a la fecha el personal de brigadista de playa tienen rescatadas 30 personas que han estado en peligro de ahogarse también es una estadística que hay que hacerla valer en su momento con relación al trabajo que están realizando este personal asimismo quiero informar que el día 22 de enero en coordinación con la policía de turismo se inician los cursos que usted nos encargó hace unas semanas atrás durante el mes de febrero se van a realizar dos cursos y febrero y marzo concluimos con la totalidad de personal de serenos de inspectores y del personal de la central de alerta Miraflores asimismo quiero informar que el día de ayer en coordinación con la comisaría de mujeres se ha hecho un operativo de menores se ha intervenido a 11 menores y 2 personas mayores que fueron conducidos a la comisaría de mujeres y por último señor alcalde quiero informar también que el día de hoy a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde se va a cerrar la bajada a Balta toda vez de que van a hacer una colocación de vigas del puente que se está construyendo en el lugar eso es todo señor alcalde muchas gracias ese es un tema que lo acabo de escuchar también viniendo de camino acá a la a la municipalidad en radio programas anunciaban abiertamente que se iba a cerrar entre ese horario la bajada por estos trabajos en el puente también tenemos el compromiso de cerrar lo menos posible esta bajada a Balta porque es una época veraniega lamentablemente las obras son así hay que hacerlas en algunos momentos y lo bueno lo bueno del tema es poder estar anunciando continuamente y constantemente también estas cosas ahí tenemos que reforzar lo que es el tránsito pido desde ahorita la colaboración tanto de la policía nacional como de los inspectores para que digamos el impacto sea el menor siempre hay impactos cuando hay obra siempre hay impactos pero que sea el menor posible después cuando pasan los impactos y las obras quedan la gente agradece este tipo de cosas de hecho se pasó este es un puente peatonal aprovecho para mencionarlo que va a conectar las calles San Martín con Víctor Fajardo y que tiene una característica interesante cual es que es un un puente que va a admitir también sillas de ruedas o sea no va a tener escaleras que dificulten el paso de un lado a otro es un puente inclusivo y accesible que nos va a evitar a la vez ese flujo que había de gente que bajaba viniendo de San Martín hacia Fajardo o al revés y que cruzaban a pie por una zona que no era pues una zona amigable para el cruce de peatones con esto estamos dando un poco más de seguridad a la zona sin duda esto debe estar terminado a finales de mes o los primeros días de febrero de todas maneras y lo más importante del tema es que es un puente que se ha conseguido gracias al concurso de la actividad privada o sea hemos tocado la puerta a empresas y una empresa nos ha hecho la donación de este puente eso es algo que genera parte de la responsabilidad social de las empresas miraflorinas bien muchas gracias por el informe coronel no sé si hay algún otro miembro del comité que quiera hacer uso de la palabra si el señor Carrera está levantando la mano debe ser para confirmar el desayuno definitivamente la confirmación se hizo muy temprano porque estamos de las 7 de la mañana acá trabajando ya lo invitó al señor Yerena no el señor Yerena participó y dijo que todos estábamos invitados que era por cuenta de él y su señora antes de que usted generosamente confirme esto quiero decir que el señor Yerena no solamente está de cumpleaños sino que está haciendo un gran trabajo porque ha preparado me olvidaba de mencionarlo unas cartillas que están en español y en inglés que se llaman ¿qué hacer en caso de tsunami? en inglés dice what to do in case of tsunami o sea que de verdad que está muy interesante y nos va a ayudar para que las personas que están en las playas sepan cómo salir cómo evacuar con facilidad esto sería interesante también que puedan tenerlo los bomberos para compartir esta información y que ellos puedan a su vez también difundir estas sugerencias tan buenas además inclusive con el plano atrás de por dónde son las vías de evacuación bien perdón por la interrupción le doy el uso de la palabra señor Carrera señor alcalde muy buenos días muy buenos buenos días amigos del comité compañeros todos un saludo fraterno a todos los vecinos que nos siguen mediante las ondas de mira TV sobre sus palabras gracias señor alcalde yo también he recibido esa misma cantidad de correos yo lo único que puedo decir es disculpen si soy un poco fuerte yo estoy acá pero no soy un invitado de piedra yo vengo trabajando conversando dialogando de alguna u otra manera con muchos de los integrantes de este comité y también los vecinos debidamente organizados democráticamente elegidos en el presupuesto participativo nos pusimos de pie y nos pusimos de pie y atentos en un pedido que se plasmó y está en la página número 35 justamente de la revista son unas implementaciones que hemos hecho para que el serenaje de Miraflores esté siempre a la vanguardia y además en primeros yo el otro día señor alcalde me vine caminando con dos delegados vecinales desde el desde el estadio que tuvimos una reunión hasta el Terrazas por diferentes callecitas inclusive una de las señoras me dijo vámonos por aquí vámonos por acá y la presencia del serenaco y tengo que decirlo públicamente se percibió también vimos los automóviles de la y los patrulleros con las circulinas prendidas al cual agradezco al comisario Miraflores es muy grande y tiene tiene mucha población entonces tal vez se quiere decir que no se percibe por ello nuestros serenos están capacitados y se siguen capacitando hemos integrado a este comité a la comisaría de la familia con resultados yo he estado presente un pedido que nació de acá también mis felicitaciones por favor a la mayor Chirla y Gasto la comisaría de San Antonio que también hemos caminado por ese lugar estamos capacitando y viendo la problemática situacional de cada sector no porque a veces tenemos ideas equivocadas o porque queremos hacer política es fácil criticar yo si bien es cierto soy de otra bandera política pero tengo la bandera bien grande que se llama Miraflores y si acá estoy estoy trabajando y tenemos de lunes a jueves y los viernes los plasmamos los delegados vecinales que me acompañan también y eso aprovecho porque justamente tenemos una reunión de trabajo la misma que para que vea el vecino que está atrás de la cámara esto es una labor totalmente adhonoren si vamos a cumplir 100 reuniones en el comité y muchos más y quien habla estuvo desde que se inició el comité debidamente y reelegido democráticamente y estoy viendo progresos yo les pido a esas personas que está mi teléfono en la página web o en participación vecinal y juntos salgamos y les voy a explicar y no tengamos una idea equivocada a favor del enemigo yo agradezco a la comisaría de Miraflores a los vecinos organizados de la misma comisaría a los delegados vecinales y un fuerte abrazo a todo el serenazgo a todo el equipo hay dificultades como en grandes hay dificultades pero las vamos haciendo yo soy testigo de este equipo tetra de este equipo que se va visualizando en ese mapa yo no lo conozco lo he visto en la calle lo he operativo hemos preguntado donde está rápidamente ubicamos al sereno no hay lo que antiguamente se esconde o que se dice no se ve el trabajo veo el trabajo de la policía nacional y también si revisan atrás el inventario de los archivos de los MiraTV fuimos los primeros en decir viene la temporada de verano preparémonos escucho hoy día que tenemos ya 30 emergencias totalmente logradas positivas de salvataje que le aseguro que son visitantes en su mayoría y que gusto que a estos visitantes nosotros podamos rescatarlos y también tenemos a la policía nacional de salvataje entonces tenemos doble acción ese era un aporte sencillo disculpen si me emociono pero el trabajo se está realizando y no creo estar acá sentado como un invitado muchas gracias muchas gracias señor Carrera yo creo que aquí no hay ningún convidado de piedra todos aportan y todos hacen lo mejor de su parte y proponen las mejores cosas siempre con un mismo rumbo con un mismo norte eso lo tenemos muy claro y lo bueno de estas reuniones es que tenemos justamente visiones que se complementan porque este es un grupo multidisciplinario y si hay algunas cosas que se pueden aportar desde distintas perspectivas en buena hora muy bien alguien más que quiera hacer el uso de la palabra si no vamos si señor Carlos Iarena por favor señor alcalde señores miembros del comité tengan muy buenos días agradezco señor alcalde el saludo reconfortalice y permite seguir trabajando con mucha más dedicación este tipo de situaciones las actividades realizadas por la sugerencia de defensa civil básicamente en estas últimas semanas están relacionadas en primer lugar a una evaluación técnica de los colegios de los centros educativos o instalaciones educativas siempre dentro del contexto de una cultura de prevención y básicamente en mérito a los lineamientos que usted nos ha indicado si bien es cierto las estadísticas pueden ser frías lamentablemente sencillamente hemos tenido que evacuar los resultados de la misma pero más allá de ello es que los colegios han entendido que deben trabajar bajo un contexto de seguridad en materia de defensa civil información que tenemos a la mano y va a ser alcanzada también a los miembros del comité y el saludo también de parte de muchos de los directores que obviamente están totalmente de acuerdo en el sentido que defensa civil tiene que seguir prevaleciendo los términos técnicos para que ellos se pongan en la línea de materia de seguridad asimismo hemos remitido a 350 edificios unas cartas a los administradores presidentes de la junta de propietarios representantes a fin de que tramiten su certificado de inspección de detalle que muchos no lo tienen en ese sentido le hemos indicado todo el procedimiento que deben seguir ante Lima no es que sencillamente le hayamos mandado una carta le hemos dado todo un procedimiento y le hemos anexado como documento principal los requisitos que estos deben tener también a fin de prevalecer una cultura de prevención en estas edificaciones básicamente en el tema relacionado a incendios y en lo que esto respecta como tercer punto hemos hecho una evaluación técnica de todo lo que es la costa verde la evaluación de los acantilados y vías de evacuación la misma que se ha emitido un informe técnico con las recomendaciones que esto amerita próximamente estaríamos reuniéndonos o formando una comisión para ver los resultados y las acciones a seguir respecto de esta información y dado que el distrito es un distrito histórico un distrito emblemático un distrito inclusivo y también obviamente un distrito turístico es que hemos emitido estos dípticos que ya se les ha hecho llegar en la medida que vamos a empezar a repartir y lo importante de esto es con las brigadistas que ya hemos formado un buen grupo o sea no solamente es el personal administrativo de defensa civil sino las brigadistas que ya estamos haciendo un trabajo muy oportuno muy prolijo a fin de que ellas se sientan empoderadas y con las las instrucciones que le hemos dado podamos seguir brindando esta cultura de prevención al distrito eso es todo señor alcalde gracias muy agradecido señor irena bien si no hay más temas libres que tocar entonces vamos ahora sí a pasar al tema del día de hoy que son las estadísticas integradas la siguiente bien como es de conocimiento público a mediados de febrero de 2011 en coordinación con la policía nacional comenzamos a trabajar esta idea para poder integrar la data que tiene la central alerta Miraflores con la data que manejaba la policía y al hablar de la policía me refiero a la comisaría de Miraflores y a la comisaría de San Antonio todo el 2011 se trabajó esas coordinaciones de intercambio de información tecnología instrucción y a mediados del aproximadamente el 20 de diciembre se convalidaron los resultados estos con relación al tema de las estadísticas integradas que voy a pasar a explicar en estos momentos la que sigue los porcentajes de denuncia que recibe la central alerta Miraflores representa el 21% de la data de los hechos que suceden en Miraflores y la policía nacional el 79% cerca del 87% de los hechos se cometen en las jurisdicciones del área 1 y 2 las zonas más conflictivas son las zonas 8 con el 25% del total de los hechos la zona 5 con el 14% y la zona 9 con el 9% la mayor frecuencia diaria de la comisión de los hechos son los días viernes con el 16% y los miércoles con el 15% y el sábado de igual manera con el 15% y en la franja horaria que suceden los hechos donde se cometen la mayor cantidad de faltas y delitos es entre las 18 y 21 horas es decir de las 6 de la tarde a 9 de la noche que representa el 25% de los hechos que se cometen en ese laxo la siguiente del total de hechos que son 6.521 la central de la alerta de Miraflores ha recepcionado 1.422 denuncias que representan el 21% y la policía nacional 5.099 que representa el 79% la que sigue en el primer cuadro de la parte superior podemos establecer de los 6.521 faltas en su gran mayoría y delitos 2.935 que representa el 45% se han presentado en el área 2 2.716 que representa el 42% se ha presentado en el área 1 y 815 casos que representa el 13% en el área 3 así mismo en el cuadro inferior podemos ver de que la zona 8 se han presentado 1.632 hechos que representa el 25% seguido de la zona 5 que representa el 14% la siguiente acá podemos ver un total de casos en el primer trimestre se han presentado 1.810 hechos en el segundo trimestre 1.636 en el tercer trimestre 1.554 y en el cuarto trimestre 1.521 como podemos apreciar que ha ido disminuyendo los hechos del primer trimestre al cuarto trimestre la que sigue así mismo podemos apreciar en este cuadro que del total de hechos 6.521 los días viernes con 1.014 casos que representa el 15.55 es de mayor incidencia seguido de los días sábados con 994 casos que representa el 15.24 y en tercer lugar en los días miércoles con 971 hechos que representa el 14.89 la que sigue la franja horaria podemos apreciar que de 18 a 21 se presentaron 1.649 del total que representa el 25.29 por ciento que de las 6 de la tarde a 9 de la noche la que sigue en el gráfico superior podemos apreciar lo que hemos dicho hace unos momentos que los días viernes se han presentado 1.014 casos en el primer trimestre se presentaron 284 y en el cuarto trimestre 238 igual manera el día sábado con 994 donde el primer trimestre se presentaron 282 casos y el cuarto trimestre 228 igual manera en los gráficos inferiores podemos apreciar que entre las 18 y 21 horas son donde se presentan la mayor cantidad de casos la que sigue bien como saben ustedes las estadísticas integradas agrupa 8 modalidades de hechos todavía no retorcele por favor está considerada en las estadísticas integradas el robo al interior de establecimiento comercial que son las tenderas o tenderos el robo a transeúnte en establecimiento comercial cuando la persona va a consumir al interior de un establecimiento comercial y es objeto de alguna falta o un delito está considerado el robo a transeúnte en la vía pública ahí hay una modalidad que es el robo agravado que hemos separado esta modalidad también considerada el robo de autopartes y accesorios el robo de vehículos el robo de vehículos menores el robo de vivienda multifamiliar y el robo de vivienda unifamiliar son 8 modalidades que estudian estas estadísticas integradas de las cuales vamos a pasar a explicar 4 de ellas la que sigue asalto a mano armada como vamos a apreciar en la subzona 7A es donde se presentan la mayor incidencia que es prácticamente la frontera con San Isidro y la 11A la frontera con Surquillo la que sigue podemos apreciar que el primer trimestre se presentaron 163 casos el segundo trimestre 157 el tercer trimestre 184 y el cuarto trimestre bajó a 160 en el segundo gráfico podemos apreciar que el área 1 en el primer trimestre tuvo 80 casos y en el cuarto trimestre 76 de igual manera el área 2 en el primer trimestre 40 y en el cuarto trimestre 37 en el área 3 43 y en el cuarto trimestre 47 la que sigue el robo de vehículos se viene presentando con mayor frecuencia en la zona 5B y en la zona 4B la que sigue la que sigue el total de hechos el primer trimestre abarca el 26% el segundo trimestre el 25% el tercer trimestre el 23% y el cuarto trimestre el 26% en el área 1 el segundo gráfico en la parte inferior vemos que el primer trimestre del área 1 tuvo 44 casos y en el cuarto trimestre 34 el área 2 tuvo en el primer trimestre 39 y en el segundo en el cuarto trimestre 46 igual manera el área 3 en el primer trimestre 15 y 18 en el cuarto trimestre la que sigue robo robo a transegúntes en la vía pública podemos apreciar que se presentan con mayor frecuencia en la zona 5A y 8A la que sigue vemos que en el primer trimestre se presentaron 1.047 casos el segundo trimestre 960 tercer trimestre 831 y en el cuarto trimestre 811 podemos apreciar en el gráfico inferior en el primer trimestre 517 casos en el cuarto trimestre terminó con 381 en el área 2 se presentaron en el primer trimestre 414 y terminó en el cuarto trimestre con 327 y el área 3 con 116 en el primer trimestre y el cuarto trimestre 103 la que sigue robo de vivienda unifamiliar podemos apreciar que se presenta con mayor frecuencia en la subzona 4B 11A y 14A la que sigue así mismo en el primer trimestre se presentaron 50 casos en el segundo trimestre 38 en el tercer trimestre 46 y cuarto trimestre 26 casos en el área 1 se presentaron 14 casos en el primer trimestre y en el cuarto trimestre 9 casos en el área 2 se presentaron 14 hechos en el primer trimestre y 4 hechos en el cuarto trimestre en el área 3 con 19 en el primer trimestre y con 13 en el cuarto trimestre. La que sigue. Vamos a hacer un resumen de los hechos como he ido progresando las faltas y los delitos en Miraflores. La que sigue. Vemos este cuadro en el primer rubro, robo hasta el asiento comercial, que son los tenderos que ingresan a las tiendas tratando de sustraer, hurtar prendas, cosas, enseres. Hemos tenido un incremento de 17 casos entre el primer trimestre y cuarto trimestre, que representa el 15%, un aumento del 15%. El segundo robo transeúnte en establecimientos comerciales tenemos 48 casos menos, que representa menos 15% de los hechos. Transeúnte en la vía pública tenemos menos 236 casos. Que representa el menos 23%. El robo de autopartes y asesorios hemos tenido 22 casos más, que representa el 27%. El robo de vehículos no ha habido variación. El robo de vehículos de menores tenemos menos 19 casos, que representa el menos 45%. El robo a vivienda multifamiliar tenemos el menos 1%, que representa el menos 2%. Y por último, el robo de bienes familiar, hemos tenido menos 24 casos, que representa el menos 48%. Es decir, el total de los hechos hemos tenido en total menos 289, que representa una disminución del menos 16% de hechos que han sucedido en Miraflores. En forma muy sutilta, señor alcalde, querido mostrar esta información que en su totalidad se encuentra a disposición de las personas que deseen, la que sigue, que deseen tener mayor detalle de esta exposición para poder asover cualquier inquietud que pueda tener. Muchas gracias, coronel. Si hay alguna pregunta que se le quiera hacer al coronel, si no le pedimos, si no hay preguntas, que regrese entonces a su posición. Sí, parece que hay algún comentario del señor Javier Erken, comandante de la compañía de bomberos número 28 de Miraflores. Adelante. Interesante la presentación, solo como sugerencia, de repente para poder evaluar en el comité, el coronel ha mostrado cómo ha venido el decremento de las incidencias durante el año. Sería importante de repente cruzarla con el incremento de recursos, llámese bicicletas, llámese motocicletas, autos y cámaras, de manera tal que nos permita hacer un cruce de en qué lugares de repente hay que reforzar, porque no hemos conseguido el mismo porcentaje de decremento de incidentes. No sé si me dejo entender. Sí, es clara la idea. O sea, hay que ver si se le están asignando los recursos adecuados a las zonas donde hay la problemática y que eso sirva también para que nosotros podamos hacer una medición. Es decir, si de repente estamos asignando, la pregunta es, ¿se asigna correctamente o no a las zonas donde hay mayor incidencia? Entonces, ese es un trabajo adicional que habría que preparar para que todavía haya una percepción más fina de la situación de la mejora en cuanto a las estadísticas. O no solo ver en la mejora, sino también ver qué otras cosas tenemos que hacer como ajustes. Ahora, si me permite, yo quisiera hacer un comentario. Primero que nada, creo que el tema de las estadísticas integradas es muy, pero muy valioso. ¿Por qué? Porque hemos visto que el serenazgo recibe solamente el 21% de las denuncias y la diferencia, ese 79% se canaliza a través de la Policía Nacional. Entonces, ningún serenazgo que se precie puede trabajar solamente con sus propias estadísticas. Ahí hay un tema que es de importancia, de agradecimiento y además que tiene que fortalecer nuestro compromiso de trabajar juntos. Es importantísimo eso. ¿Qué hace cuando uno trabaja con estadísticas integradas? ¿Qué sucede? Evidentemente, la primera percepción, los delitos crecen en estadística porque tenemos más información, porque sabemos de algunas cosas que de repente no se reportaban. Muy bien. Entonces, cuando comenzamos a trabajar nosotros, eso nos dio un mapa mucho más claro, un mapa real. Tuvimos un verdadero mapa del delito. Ahora que tenemos el verdadero mapa del delito, vemos cómo hay zonas que hay que trabajar. Y todavía nos damos cuenta que hay algunas cosas que ajustar, pero también nos damos cuenta que hay un gran progreso. Y eso no lo estamos inventando, sino que está en las cifras. Es más, yo me he quedado corto, hace unos días atrás una periodista me preguntó y yo le dije que del global, la información que yo manejaba, estábamos en una mejora global de 5%. Veo que es mejor todavía, es 16%. Es más. Claro, acá tenemos más información que yo en ese minuto no manejaba todavía. Algunas reflexiones adicionales. Hay que seguir insistiendo, y acá le pido, coronel, que crucemos también, así como hay una sugerencia del señor Erken, que crucemos información con comercialización, para ver cómo va el tema, comercialización y fiscalización, cómo va el tema de la instalación de las cámaras en los locales comerciales. Nosotros generamos una ordenanza para que los locales comerciales, que tenían un aforo determinado y más tiempo de atención, tenían que haber cámaras internas para poder grabar las ocurrencias. Y promocionar esto además porque esto genera dos impactos. Ataca a los tenderos, para saber todos y estar claros, los tenderos son los que van y se roban las cosas de las góndolas, de los ganchos, de las zonas donde están dispuestos los productos en líneas generales. Esos son los tenderos. Que todavía es alto, todavía es alto. Pero eso es un robo a los establecimientos y quizás sea un tema más hacia adentro que hacia afuera. Les corresponde más a los establecimientos. Pero sin embargo es una percepción que juega en contra todavía, entonces hay que bajar eso. Pero no solamente hay asaltos a tenderos, hay asaltos también a transeúntes en las tiendas. Que he visto que han disminuido. Ahí hay un efecto interesante, menos 15%. Menos 15% y eso nos puede pasar a nosotros. Muchas veces yo he escuchado cuando alguien va a comprar que le abrieron la cartera, que le cortaron el paquete, que le sustrajeron tal o cual cosa comprando. Bueno, eso ha bajado. Gracias a, podría ser el tema de las cámaras, hay que ver eso. Pero lo que sí no ha bajado es el tema de los tenderos. Eso es hacia adentro de los establecimientos. Otro comentario, hacia afuera de los establecimientos hay una mejora sustancial en varios de los delitos o subdelitos que hemos visto, si es que puede llamarsele subdelito. Eso es bueno. Y otra de las cosas positivas es que los robos o las incidencias a viviendas también han bajado. Y hemos visto que más es la disminución para las viviendas unifamiliares que para las multifamiliares. Entonces, de repente todavía tendríamos que seguir reforzando el trabajo con los porteros en las viviendas multifamiliares. Ya hay una disminución del 2%, interesante, muy bien, pero hay que seguir trabajando. Y hay una disminución en las unifamiliares casi del 50%. Eso es realmente muy positivo. Yo cuando converso con los vecinos, los vecinos me dicen siento más seguridad, es producto de estas cosas. Entonces hay que seguir trabajando, hay que seguir reforzando para que haya esa sensación de mayor seguridad aún más. Ahora, un análisis del momento nos lleva a tener muy claro que de nuestras tres zonas de seguridad ciudadana, o áreas, área 1, 2 y 3 en el distrito, el área 2 es el área más caliente. Entonces, yo le pediría al comandante Pita mayor involucramiento para que conjuntamente con el Serenazgo luchemos en el área 2, que es además el área donde queda la jurisdicción de la Comisaría Central de Miraflores. Es una zona más comercial, es una zona donde hay más población, es una zona donde vienen también más turistas, y ahí lo miro al comandante Chapiama de costadito, porque también hay un trabajo que la policía de turismo tiene que hacer para seguir reforzando esto. Y un tema que ya es casi una letanía, podríamos decir, es que la mayor cantidad de robos se produce los días viernes. Los días viernes, ya lo tenemos claro, lo tenemos mapeado. Entonces, si sabemos eso, también hay que hacer un refuerzo para esos días viernes, en los horarios de qué hora? De 6 a 9 de la noche. Que eso es lo que viene arrojando continuamente las estadísticas integradas. Entonces, hay que disponer tanto en las comisarías, lo que le corresponde a cada uno de los comisarios, como a nosotros en el serenazgo, con cada uno de los jefes de área que aquí están y han participado analizando también estas estadísticas. Y son ellos también los que dan información para nutrir estas estadísticas. Entonces, hay un tema, hay un flujo de ida y de vuelta que tenemos nosotros que aprovechar para tener más efectividad. Nuestro compromiso con el vecindario es este y los siguientes años ser el serenazgo y las comisarías y la compañía de bomberos y todo lo que hacemos acá más exitosos, no sólo de Lima, sino del país. Todos tenemos que comprometernos a que vamos a ser las instituciones más exitosas del país. Y eso no es difícil. A veces tenemos ciertas adversidades, ciertas situaciones o faltas de recursos, pero yo creo que todos aspiramos a cosas grandes. porque si no, mejor no venimos los días viernes, pues, ¿no? Nos dedicamos a hacer otras cosas, a hacer deporte, algunos a dormir un poco más, la doctora de repente a revisar sus expedientes, que hay carga procesal, ¿no? Todos tenemos muchas cosas que hacer, pero el gran compromiso nos motiva para estar acá, para trabajar, para hacer que las cosas se vayan dando en beneficio de quién. De los vecinos, en beneficio de los vecinos. Todos estamos trabajando en beneficio de los vecinos, para que tengamos una ciudad cada vez mejor. Esa calidad de vida es el gran compromiso que nos debe mover a todos nosotros. Generar calidad de vida, seguridad, dignidad, tener una comunidad realmente segura. Entonces, esa tiene que ser nuestra gran motivación y nuestra meta. Yo quiero felicitar a los actores directos de la seguridad, porque estas estadísticas integradas que hemos visto el día de hoy no serían tan positivas. Y acá no hay maquillajes, ¿ah? Ojo, porque hay cosas donde vemos, por ejemplo, tema todavía crítico, robo de vehículos. El robo de vehículos sigue siendo un tema crítico y aparece crudamente en las estadísticas. Todavía hay una tarea pendiente, sin duda. Y aun cuando tuviésemos disminuciones drásticas en todos los aspectos, o que no hubiesen temas delictuales, podríamos preguntarnos acaso si hemos llegado al final. Nunca se llega al final en tema de seguridad ciudadana. Lo he dicho más de una oportunidad, esto es como correr sobre una faja sin fin. Y hay que darle, 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 hay que estar corriendo todos los días. La seguridad ciudadana es un tema de todos los días. Y ese es el tema que hay que tener muy claro en la cabeza para poder trabajar. No sé si hay algún comentario de estos temas que se han mencionado. Sí, el señor Carrera quiere hacer el uso de la palabra. Y la señora Carmela, vamos a hacerle el uso de la palabra a la señora Carmela. Aquí no la había percibido, estaba con la mano levantada, perdón. Señor alcalde, señores miembros del CODISEC, me hizo recordar lo que acaban de mencionar, lo que dijeron en una audiencia pública hace meses atrás, en la que decían, los vecinos manifestaban, que no se veía, que ellos no veían ese trabajo en conjunto de serenazgo y la municipalidad. Hoy, orgullosamente, sí, decimos de que sí se está viendo ahora. Y lo estamos palpando. ¿Por qué? Los vecinos han manifestado, señor alcalde, de que en Navidad y Año Nuevo la han pasado recontra bien. Y lo siguen manifestando. Porque ayer salimos por las calles, las juntas vecinales, presidentes zonales, coordinadores, vecinos. Y ellos manifestaban y decían, qué bien, qué bien. Nuestro distrito cada vez está avanzando. Vemos que nuestra Policía Nacional del Perú está trabajando de la mano con serenazgo. Para nosotros eso es un orgullo y muchas felicitaciones. Como segundo punto, ayer tuvimos la presencia, esto lo digo porque fue una cosa para los vecinos, manifestaban y decían, qué lindo que nuestras autoridades municipales bajen a llano. Tenía una serie de problemas los vecinos y manifestaban que no les solucionaban y no les solucionaban. Entonces, llamaron directamente, por ejemplo, al señor Manucci, porque el problema era para que les solucione. El señor Manucci estuvo en la calle junto con los presidentes zonales, coordinadores zonales, vecinos. Ellos le manifestaron. El señor Manucci estaba con una serie de personas también que le acompañaban, manifestaron su problemática y una cosa que me agradó, señor alcalde, fue de que en el instante se hizo el trabajo. ¿Y cuál fue? Que hace meses atrás, el año pasado, los vecinos manifestaban, no sé cómo se llaman, yo les doy unos palos, unos fierros que pusieron en las avenidas y que eso estaba trayendo problemas. Además, ayer el señor Manucci con una sola llamada vinieron y todos los vecinos nos quedamos, sí, yo también sorprendida. Dijimos, tanta cosa, tanto pedido por escrito y con una sola llamada han venido y solucionaron el problema. Y lo de las ratas lo mismo. Manifestaron los vecinos, hemos enviado cartas, hemos ido a participación vecinal, pero miren, el señor ha venido y tan rápido, porque nos han dicho que hoy día van a solucionar el problema. Esa es una segunda... Ahora, una tercera, señor alcalde. En esto de que estaban los vecinos ahí, me dicen, señora, qué bonito que ahora los funcionarios estén acá con nosotros, porque ustedes lo están pidiendo, pero si ustedes piden, lógico, con educación, van y lo piden, vienen. Entonces vino un vecino en la que me alcanza estos dos oficios. Una que acá dice que han pedido para el cierre de una empresa, JJ Ramón, que nos está trayendo problemas, desmando la vida de los vecinos de la 7A, y la otra agradeciendo con algo más de 150 temas de los vecinos, me dicen, señora, esa empresa ha sido cerrada, ha sido clausurada y nuevamente la han abierto, señor alcalde. Ellos manifiestan que van a hacer nuevamente un escrito a su persona para que de repente lo solucionen de una vez por todas, porque esa es una empresa industrial. No podemos permitir que esté un distrito que es turístico y comercial. ¿Algún otro tema que quiera expresarse en el comité? Muy bien, la hora nos ha ganado ya, somos respetuosos de las otras obligaciones que cada uno de nosotros tenemos. Quiero también agradecer a los integrantes que han venido reemplazando a los titulares en esta oportunidad de sus respectivas comisarías, pero lo más importante es que tenemos quorum pleno. Eso es algo que nos dice mucho de este comité del compromiso que hay. Lo reitero. Y hay que seguir trabajando para tener resultados como los que tenemos. Estas cosas nos sirven a todos, institucionalmente hablando. Cuando nosotros pensamos en mejoras, en ascensos, en percepciones, todas estas cosas, cuando hay resultados, se plasman en cosas que también van a tener un resultado positivo en lo individual. Lo que es bueno para la comunidad es bueno para cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. Hay que trabajar por el bien común y eso nos va a traer resultados a cada uno como individuos que somos y no solamente nos va a traer resultados como individuos, sino para una comunidad que es una comunidad pujante, es una comunidad especial, es una comunidad como lo es Miraflores. El otro día que hemos compartido algunas actividades juntos y esto es parte de un mensaje que venimos diciendo últimamente, expresamos que Miraflores no solamente su traza urbana, sus espacios, sus parques, sus zonas que todos queremos, sino fundamentalmente sus personas. Y Miraflores está compuesta por las personas que viven en Miraflores y que trabajan en Miraflores o que tienen alguna incidencia en Miraflores. Entonces, ahí está la gran riqueza y el gran valor de Miraflores. Solo para terminar, hace pocos días atrás también nosotros compartíamos un aniversario más de nuestra batalla querida de Miraflores el 15 de enero y evocábamos al 15 de enero de 1881. En esa gesta heroica, las personas que defendieron muy bien el morro, muchas de ellas fueron civiles, también hubo militares. Por ejemplo, Ramón Ribeiro que defendió o que comandó el reducto era abogado, era civil y me dicen hace poco me he enterado que era congresista de la República y ese señor se puso al mando del reducto para poder luchar y para poder lograr algo que hemos rescatado el otro día. De repente no se ganó la batalla, pero ¿qué se ganó? Se ganó en dignidad y eso perdura por los años. Entonces, hay que trabajar para ganar la batalla pero para ganarla dignamente. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo día viernes. Gracias. 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 Gracias.